El superdestructor tipo 055 es el claro símbolo de modernización de la flota china. Las imágenes ofrecen una vista detallada del armamento, los sistemas defensivos y otras características del buque de guerra, que es el combatiente de superficie más moderno y capaz de China. Según los informes, al menos dos superdestructores tipo 055 ahora se están posicionando y participando en una serie de simulacros para mostrar el músculo militar chino a Taiwán en respuesta a la reciente visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, donde sus capacidades se están mostrando por completo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!